bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ahora vamos a hablar sobre una fuente simétrica y muchas veces conseguir una fuente ya con sus tres terminales pues un común una línea y otra línea es a veces complicado conseguirlas porque normalmente conseguimos fuentes de las simples que sólo traen un devanado prácticamente así como en este caso aquí tenemos una fuente tiene su entrada a c y su salida secundaria igual hace porque es corriente alterna la que sale por aquí y pues necesitamos algún voltaje negativo verdad porque como sabemos los preamplificadores e incluso los amplificadores de potencia a transistores la mayoría trabajan con lo que es una fuente simétrica estamos hablando de un positivo un voltaje negativo y una tierra el día de ahora vamos a ver la forma fácil de poder realizar lo que son ese tipo de fuentes ya sea utilizando dos fuentes como estas que no tienen este tap central como es en este caso que tienen un tap central y por aquí sale un devanado y aquí sale el otro devanado tiene dos devanados que constan de un mismo número de espiras en el núcleo para tener a su salida dos voltajes idénticos así que vamos a hacer una prueba primero con este tipo de fuentes para que veamos cómo funcionan y pues enseguida vamos a hacer el mismo tipo de fuente pero a esta le vamos a tener que poner unos diodos invertidos para poder alcanzar lo que es el mismo propósito como si tuviéramos una fuente con tap central comencemos primero vamos a comprobar cómo nos queda ya con su circuito este rectificador la fuente que ya trae tap central y para ello vamos a estar haciendo uso de un puente de diodos podemos usar un puente de diodos como este o también podemos este utilizar diodos rectificadores por individual y como en este caso de estos así y más que todos si son 1n 4001 4002 4007 nos sirven porque aquí vamos a trabajar en el secundario con un voltaje bastante bajo porque esta fuente es de 12 voltios es decir de del tap central a un devanado tenemos 12 voltios de alterna luego del tap central al segundo devanado tenemos igual 12 voltios de alterna pero si hacemos este una prueba de entre este devanado esta salida con esta otra salida pues aquí ya tenemos lo que son 24 voltios en estas vamos a probarlo para que veamos cómo está el voltaje en este momento para ello vamos a tener que alimentarlo y por aquí tengo yo un conector ya que este es provisional vamos a tener que conectarlo en este tipo de extensión tenemos una punta que quede bien agarraba y ponemos la otra ahí está ahora aquí si podemos comprobar ya tenemos lo que es una salida alterna este vendría siendo el común aquí es donde se unen los dos los dos devanados y vamos a comprobar desde el tap central a la primera salida tenemos 11.38 voltios de alterna en el segundo devanada tenemos 11.3 vamos a ver 11.35 no está haciendo bien contacto aquí 11.34 y 11.32 ahí podemos ver que los voltajes son idénticos porque en este caso pues éste tienen los mismos espiras por cada bobina vamos a estarle conectando lo que es este puente rectificador para rectificar lo que es la corriente alterna a corriente directa aquí el voltaje de salida aquí el voltaje de salida que tengamos pues va a ser siempre 12 voltios pero vamos a tener una salida positiva una salida negativa y el común que va a ser tierra ahora vamos a poner lo que es el capacitor en este caso tenemos que que verificar porque el capacitor tiene un punto negativo que es aquí de este lado y un punto positivo que es en este otro lado entonces el punto positivo va a ir conectado con el positivo y el negativo con el negativo de la salida con el positivo con el positivo que es el nacido que es el nacido muy importante empeño que es el nacido con el México que les podrán Ahí tenemos ya conectado lo que es la salida y pues vamos a ver cómo está ahorita el voltaje. Por aquí tenemos siempre el común, pero vamos a tener que pasar el tester a lo que es corriente directa. Como un punta negra y vamos a probar el positivo. Me olvidaba que hay que conectarla, la fuente no está conectada. Aquí hay que tener mucha precaución porque estamos trabajando con corriente alterna y esto es friscoso, ¿verdad? A sufrir una descarga. Veamos ahora, común y salida positiva. Tenemos 10.82 y de común a salida negativa 10.84. A veces hay diferencia porque las puntas no hacen contacto correctamente y pues ahí tenemos lo que es un diferencial de lectura. Vamos a continuar. Vamos a desconectar ahí. Y a este proyecto le vamos a agregar lo que es unos LED para que podamos identificar salida positiva y salida negativa. Para ello vamos a tener que hacer aquí una soldadura para hacer el puente y pues tener lo que es la tierra accesible para comprobar esta salida con unos LED para que podamos identificar los voltajes. Prácticamente aquí en este punto ya tenemos dos, tres salidas. Prácticamente aquí en este punto ya tenemos dos, tres salidas. Aquí ya tenemos, como decíamos, tierra, salida negativa y salida positiva. Ahora bien, vamos a poner un diodo de color rojo en la salida positiva. Y así en este punto ya tenemos, tres salidas. Aquí tenemos un diodo de color rojo. Y le vamos a hacer un puente para conectar con lo que es la salida a tierra. Y... Ahora vamos a hacer Un puente por aquí Para tener lo que es La conexión A tierra Les ruego una disculpa Porque se escuchan ruidos De algunos animalitos Pero pues aquí En el lugar Los vecinos tienen Aves y Los animalitos no saben a la hora que hacen ruido Pero Nosotros continuamos Aquí tenemos este otro diodo LED Lo vamos a poner un color Este Amarillo Este nos va a servir para Identificar lo que es La polaridad negativa Y vamos a soldarlo en el negativo Ahí lo tenemos Ya está soldado Y le vamos a hacer un puente Para poder unir lo que es Su conectora La salida Negativa Porque aquí lo tenemos conectado Por el momento Solo al común Que sería tierra En este caso Pero vamos a tener que Unir lo que es La otra línea El negativo Por aquí La línea viene del capacitor Por ahí está No tiene que hacer contacto Con lo que es No tiene que hacer contacto Con la Con el común Tierra Porque nos haría un cortocircuito Esto nada más es para que veamos Como Como funciona Verdad El proyecto Y pues De esta manera va quedando El capacitor El capacitor todavía Tiene carga Veo que al juntar aquí Las líneas Ya 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 prende Por ahí podemos ver Tiene carga No se ha descargado El capacitor Como sabemos Los capacitor Almacenan Una cierta cantidad De voltaje Dependiendo El tipo de capacitor Si es 16 voltios 25 voltios Según la Entrada Pues Ese tipo de corriente Tienen Almacenado Ahora le vamos a conectar Lo que es La Alterna A la entrada Del transformador Y pues Ahí podemos ver Que Ya está Funcionando Lo que es Este circuito Aquí solo estamos Haciendo una prueba De como Podemos ver Este Los voltajes Ya rectificados En una fuente Simétrica Con TAP central El proyecto En sí Consiste Que tenemos Que hacer El mismo Procedimiento Con una fuente Pero que solo Tiene Este Un devanado ¿Verdad? Porque la idea Es Que si vamos A probar Este tipo De fuentes Es para que veamos Cómo funciona Con TAP central Y cómo podemos Hacer una fuente Siempre con voltaje Positivo Negativo Y tierra Si no Tuviéramos Una fuente Que tenga Tres salidas Como en este caso Porque El proyecto Que vamos A hacer A continuación Va a ser Con esta fuente Que solo Tiene Dos O sea Un devanado Es de 12 voltios Pero solo tiene Un devanado Un punto Aquí de conexión Y el otro Aquí Que solo Es un devanado No es como En esta fuente Que aquí Tenemos Dos devanados Aquí tenemos Dos devanados De 12 voltios Y pues Es por eso Que es una fuente Con TAP central Simétrica Ahora vamos a comprobar Los voltajes Nos posicionamos En La salida A tierra Que sería esta Y vamos a medir En el punto Negativo Del capacitor Que este Vendría siendo El voltaje Simétrico Negativo Y pues Tenemos 14 Menos 14 Punto 74 Voltios Ahora vamos a medir La salida Positiva Y De igual manera Tenemos 14 Punto 61 Voltios Con la única Diferencia Que Como este Es el punto Positivo Aquí no nos Indica La señal Del negativo ¿Verdad? Porque cuando Estamos midiendo Un voltaje Negativo Nos aparece Aquí un Indicador Como en Este caso Pues aquí Nos aparece Menos 14 Punto 65 Y aquí No nos Aparece El punto Negativo ¿Verdad? Así que Vamos a pasar A hacer Lo que es La fuente Siempre Simétrica Pero Con un Solo Devanado Y que Podamos Tener Este Mismo Tipo De Servicio Como el Que nos Da La fuente Contact Central Continuamos Aquí tenemos Conectado Lo que es La fuente Que solo Tiene Un Devanado Y como Podemos Ver A su Salida Tiene 11 11 11.40 De corriente Alterna Entonces Lo que queremos Lograr Con este Video Es Que Si tenemos Una fuente Que solo Tiene Un Devanado De 12 Voltios Y Queremos Conseguir Una salida Positiva Una Negativa Y El pin Común De Tierra Pues Este Video Se trata Sobre Eso De Poder Lograr Hacer La Misma Fuente Con Tres Salidas Solo Haciendo Ahí La Diferencia Con Dos Diodos Rectificadores Que Le estaremos Conectando A Lo Que Es Esta Otra Fuente Y Con Esto Podremos Lograr Conseguir De Igual Manera Como Con La Fuente Y Con TAP Central Las Tres Salidas Ese Es El Objetivo Así Que Vamos A Continuar Este Sería El Arreglo De Los Diodos Que Vamos A Utilizar Para Lo Que Es La Rectificación Del Voltaje Positivo Y Negativo Como Podemos Ver Aquí Tenemos Lo Que El Cátodo Hacia La Parte De Afuera Y También Tenemos El Ánodo Señalando A La Salida Entonces Aquí En Este Punto Juntamos El Ánodo De Este Diodo Y Cátodo Para Hacer Una Unión Y Esa 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 Que Vamos A Soldar En Una De Las Salidas De La Fuente Que Solo Tiene Un Devanado Continuaremos A soldar Aquí Para Ir Avanzando Con Este Proyecto Ahí Ahí lo Tenemos Queda de Esta Manera Ahora Necesitamos Dos Filtros Rectificadores Electrolíticos Que Que Sean De La Misma Capacidad Continuemos Con Los Filtros Voy A Estar Utilizando Estos Dos Filtros Porque No Tengo Otros Que Sean De La Misma Medida Estos Son De 680 Micro Faradios 100 Voltios Esto Nos Sirve Porque Aquí Apenas Vamos A Trabajar Con 12 Voltios Y Pues Como Decimos Esto Nada Más Una Prueba Y Una Demonstración Para Poder Ver Cómo Hacer Una Fuente Simétrica Aún Sin Tener Una Fuente Que Tenga TAP Central Así Que Voy A Continuar Con Unir Lo Que Son Los Pines Porque Hay Que Unir En Este Caso La Parte Positiva De Este Capacitor Va a ir Conectado Al Cátodo De Una Salida Luego El Negativo De Este Capacitor Se Va a Unir Con El Positivo De Este Otro Y Es Aquí Donde Vamos A Ánudo Del Siguiente Diodo Rectificador Que Tenemos Aquí Verdad Así Que Voy A Hacer Estas Soldaduras Y Les Muestro Cómo Queda Y Así Es Como Nos Va Quedando Este Arreglo De Los Capacitores Ya Tenemos Aquí Soldado Como Les Explicaba Los Puntos Negativo Con Positivo Queda Aquí Un Negativo Y Un Positivo Así Que Vamos A Continuar Hoy Queda Unir Esta Parte De Aquí Y Así Es Como Nos Queda Aquí Tenemos El Común Que Es El Negativo Está Conectado Aquí Con Los Capacitores El Negativo De Uno Y El Positivo Del Otro Luego Tenemos La Salida Negativa Por Este Lado Y Se Conecta Al Negativo De Este Capacitor Y La Salida Positiva Pues Viene Hacia Este Otro Capacitor Ahora Solo Queda Hacer Las Respectivas Pruebas Para Ver Cómo Nos Está Trabajando Y Y Y Aquí Lo Tenemos El Proyecto Ya Terminado Tenemos Aquí El Positivo El Tierra Y El Negativo Ahora Ahora Procederemos Hacer Las Pruebas Pero Antes Lo Vamos A Conectar A La Red El 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 Que Veamos Cómo Funciona Ahí Está Ya Prendieron Los Dos Led Ahí Podemos Ver Le Hacemos Un Poco De Sombra Para Que Se Vea Y Vamos A Medir Los Voltajes Como Están Ahí Estamos En Corriente Directa Y Al Igual Que La Anterior Prueba Conectaremos El Negativo En El Pin Tierra Y Vamos A Probar La Salida Positiva Y Aquí Tenemos 15.43 Voltios De Corriente Perdón De Voltaje Positivo Y Si Verificamos Esta Otra Parte Igual Aquí Tenemos Tenemos 15.53 49 Digamos 15.44 Podemos Ver Que Hay Salida Positiva En Ambos Bueno Aquí Positivo Y Aquí Hay Salida Negativa Y Este Que Viene Siendo El Común Así Que Logramos Este El Proyecto También Con Una Fuente Que Solo Tiene Un Devanado Igual Como Con La Que Tiene Tab Central Que Por Aquí Está También Solo Que Esta Tiene Unos Led Un Poco Más Fuertes Por Eso Se Ven Más Resplandecientes Pero Cumplen Las Mismas Funciones Aquí Tenemos Para Que Comprovemos Negativo Tierra Perdón De Este Tenemos Tierra Aquí Salida Negativa Aquí Salida Negativa En Esta Y Voltaje Positivo Aquí Y Positivo En Esta Aquí La única Diferencia Que Hemos Hecho Es Para Que Podamos Ver Que Se Puede Trabajar De Las Dos Maneras Un Puente Rectificador Como Estos Y También Como Con Diodos Por Separado Como Estos El Único Detalle Es Que Un Puente Como Esto Es De Onda Completa Porque Lleva En Ambas Salidas La Rectificación Positiva Para El Positivo Y El Negativo Igual O Toma De Ambas Líneas Y Esta Es Media Onda Porque Solo Tenemos Una Salida Tanto Positiva Como Negativa Y Del Otro Punto Solo Estamos Tomando El Toma A Tierra Así Que Pues Aquí Tenemos Los Dos Proyectos Y Podemos Hacer Una Prueba Diferente A Esto El Cual Sería Conectar Dos Fuentes Conmutadas De 12 Voltios Y Poder Lograr Este Mismo Proyecto Así Que Les Voy A Hacer Una Prueba Para No Hacer Tan Largo El Video Voy A Adelantar Ahí Con Las Conexiones Y Les Muestro Cómo Queda Para Poder Unir Dos Fuentes Conmutadas Y Poder Obtener También Una Fuente Simétrica Como Estas Continuamos Aquí Tenemos Las Dos Fuentes Conmutadas Que Vamos A Estar Utilizando Y Como Podemos Ver Aquí Nos Indica Que Tiene Una Salida De 12 Voltios 1.25 Amperios Las Dos Son De La Misma Capacidad Aquí Tienen Sus Entradas De Alterna Y Por Aquí Tienen Sus Salidas De Corriente Directa Por Aquí Podemos Ver Que Tiene Un Un Cable Que Trae Una Marca De Color Blanco Este Es Positivo Y La Que Trae Negro La Cobertura Total Este Es El Negativo Las Dos Vienen De Igual Manera Aquí Podemos Ver Esta Tiene El Blanco Aquí Y El Negro En Esto Así Que Vamos A Hacer Una Una Este Unión Y Vamos A Tomar La Línea Blanca Con La Negra De La Otra Fuente Y Aquí Estaremos Haciendo Un Tap Central Vamos A Unir Digamos Un Positivo Con Un Negativo Contamos Estas Dos Líneas Y Nos Queda Aquí Una Blanca Que Tengo Aquí A La Izquierda Y Una De Negro Total A Mi Derecha Este Sería El Negativo Y Este Sería El Positivo Y La Unión Sería El Tap Central Ahora Vamos A Conectar Lo Que Son La Alterna Aquí Está El Otro Conector Ponemos Por Aquí Las Fuentes Y Vamos A Hacer Una Prueba Con Lo Que Es Este El Tester Poner Por Aquí Las Fuentes Aquí Están Los Pines Por Aquí Tenemos El Tester En Escala De Corrente Directa Y Vamos A Probar Entre El Común Que Sería Esta Línea Y La Salida Negativa Que Seguía Esta Aquí Lo Voy Ajar Con La Mano Porque Son 12 Voltios Aquí No Hay Ningún Problema Pero Antes Lo Vamos A Conectar Ambas Fuentes Ya Están Conectadas Ahora Si Como Decíamos Aquí No Hay Peligro De Descarga Eléctrica Porque Solo Estamos Manipulando 12 Voltios Y Pues Aquí Podemos Ver Que Entre Este Pin Y Este Tenemos Menos 12 Punto 45 Y Si Ahora Juntamos La Otra Línea Que Tenemos Aquí Siempre Dejando La Punta Nera En El Tab Central Esta Es La Que Tiene Marca Blanca Aquí Pues Si Unimos Aquí Con El Positivo Aquí Tenemos Más 12 Punto 34 Y Para Que Veamos Que Los Voltajes Se Suman Vamos A Unir Aquí El Negativo En Esta Línea Y El Positivo En Esta Otra Y Como Que Tuviéramos Una Batería Dos Baterías Unidas Verdad Como La De Los Carros Que Vienen A 12 Voltios Al Hacer Esta Esta Unión Pues Conseguimos Tener 24 Punto 79 Voltios Vamos A Hacer Una Prueba También Con Un Foco A 12 Voltios Para Que Veamos Como Está Funcionando Estaremos Usando Este Foquito Que Ya Hemos Usado En Otros Proyectos Y El Tab Central De Las Dos Fuentes Que Hemos Hecho Aquí Lo Vamos A Topar En Lo Que Es La Parte Metálica Del Foco Y Ahora Con El Polo Negativo En Este Caso El Voltaje Negativo Los Menos 12 Voltios Los Vamos A Topar En Uno De Los Dos Conectores Del Filamento Y Ahí Tenemos 12 Voltios Negativos Ahora Vamos A Probar Los 12 Voltios Positivos Que Son Esta Línea Y Como Podemos Ver De Igual Manera Ilumina Así Que Si Queremos Hacer Un Proyecto De Algún Amplificador Que Trabaje A 12 Voltios Y No Tenemos Una Fuente Conmutada Basta Con Que Logremos Conseguir Dos Fuentes Dos Fuentes Como Estas Para Poder Tener Una Fuente Simétrica Porque Porque Da La Casualdad Que A Que Que A Fuente Simétrica A 12 Voltios Para Algún Preamplificador O Algún Otro Proyecto Y Pues No Tenemos Lo Que Es Una Fuente Simétrica Que Tenga Voltaje Negativo Positivo Y El Conector A Tierra Así Que Con Esto Podemos Comprobar Pues Que Este Proyecto Funciona Y Así De Igual Manera Si Tuviéramos Una Fuente De Otra Capacidad Llamémosle 32 Voltios Pero Que Sean Ambos De Igual Voltaje Y Que Igual La Corriente Sea La Misma Para Que No Tengamos Inconveniente De Mal Funcionamiento En El Proyecto Que Lo Vayamos A Conectar Así Que Eso Ha Sido Todo Por Hoy No Les Dejo El Diagrama Porque Si Quieren Replicar Este Proyecto Igual Pueden Ver Que Las Conexiones Son Sencillas Aquí Solo Tenemos Los Dos Capacitores Positivo Negativo Del Capacitor Positivo Negativo Del Capacitor Prácticamente En Esta Parte Van Conectados En Series Como Que Estuviéramos Conectando Led Luego En El Común Hacemos La Unión Para Lo Que Es El TAP Central Y En Este Caso Pues Conecta Entre El Positivo De Este Capacitor Y El Negativo Conex Igual 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 Led En Los Led En La Salida Positiva Va Conectado El Cátodo De Este Led Con Una Resistencia De Un Kilo Para Que No Se Vaya Fundir Ahora En La Salida Negativa Tenemos Aquí El Cátodo De Este Lado Conectado Con Una Resistencia De Un Kilo Y La Parte Este El Anodo De Led Va Conectado A La Parte Negativa De Igual Manera Tenemos Esta Otra Conexión Y Pues Eso Sería Todo Lo De Este Proyecto Debido Que Se Va A Ser Muy Largo El Video No Les Hago Una Prueba Más Pero La Única Que Le Voy A Quedar De Ver Va Hacer Que Si Tuviéramos Dos Transformadores Y Queremos Hacer De Dos Transformadores Una Fuente Simétrica También Podemos Digamos Que Si Aquí Este Que Tiene Solo Una Salida Y Este Que Igual Tiene Solo Una Bobina Por Decir Así Volta Entonces Unimos Esta Con Esta Y Aquí Tendríamos El Tap Central Luego Esta De Aquí Más Esta De Aquí Se Haría Como Que Estuviéramos Viendo Esta Línea Con Esta Y Pues En La Unión Del Tap Central Quedaría Lo Que Es La Tierra Tierra Aquí Y Y Luego Rectificada Las Dos Salidas Tendríamos Negativo Y Positivo Y Vendría Siendo Como Que Tuviéramos Una Fuente De Estas Así Con Tap Central Esa Sería La Otra Forma O Si Hay Alguna Duda Pues Me Lo Hacen Saber En Los Comentarios Y Con Gusto Le Voy A Corresponder Antes De Cerrar El Video Igual Si Les Ha Gustado Este Proyecto Pues Les Pido Que Se Suscriban Al Canal Y Que Le Den Un Like Para Que Podamos Continuar Con Los Proyectos Gracias